Aquí te enseño como hacer una Salsa de Tomatillo Con Chile Poblano Cortar un Chile Poblano hacia la mitad Y remover el palito y todas las semillas Y cortar todo el Chile en pedazos Así En un sartén agregar un chorro así de Aceite de Oliva Agregar 5 Tomatillos 2 Dientes de Ajo Y 3 Chiles Serranos Asegúrate de remover este palito Así Y también agregar todo el Chile Poblano Tapar y cocinar por unos minutos Después de unos minutos Mover toda la verdura para que se sofría por todos lados Así Volver a tapar y seguir cocinando por unos minutos más Volver a mover toda la verdura nuevamente Que quede todo bien sofrido Bien cocinadito Quemadito todo Ya que está todo bien listado Agregar todo a la licuadora En la licuadora agregar media cucharada de sal Media cucharada de vinagre blanco Media cucharadita de comino en polvo Media cucharadita de pimienta negra entera La mitad de un racimo de cilantro Y una taza de agua Y licuar muy bien Licuar por un minuto Un minuto Después de un minuto Y así quedó esta rica y deliciosa salsa verde de tomatillo con Chile Poblano Estoy asando unas cebollitas Para acompañar nuestros tacos de carne asada Estos taquitos de carne asada Van a quedar bien deliciosos con la salsita verde Agregar guacamole a esta rica tortilla de maíz Agregar carne asada Y agregar salsa de tomatillo con Chile Poblano Acompañarlo con unos rábanos Y con nuestras cebollitas asadas Bien delicioso que está este taquito de carne asada Con esta salsita verde Está bien delicioso esta salsa verde de tomatillo con Chile Poblano Para que te animes a cocinarla Si te gustó el video Compártela con tus amigos Saludos a todos